¿Lo tienen discutido ya quién es más de aquí, de los dos? ¿Lo tienen resuelta? Yo sí, él es más. Es más porque ha compartido muchos años, muchas historias, ha vivido situaciones sociales y políticas importantísimas que yo no viví porque yo cuando vine ya estaba Alfonsín, él vino mucho antes. Y sin ninguna duda, él ahora, de intensidad del corazón argentino, le he hecho un pulso. Lo cuenta así siempre porque a él le ha salido siempre a cuenta, hacerse el pobre, el maltratado, etc. Entonces lo usa en todos los ámbitos de la vida. Porque claro, si te va bien un mecanismo, ¿por qué lo has de cambiar? Así es. Pero además, todo está planificado, los técnicos de marketing me dicen en qué momento tengo que decir eso. Los que cuidan de tu carrera. Absolutamente. El que no cuida, soy yo. El perdedor gana. El perdedor que gana. ¿Qué se va a ver a partir del sábado? Esto de los dos sin tres. Dijiste, es una despedida. ¿Va a ser un tres sin cuatro? ¿Cómo es? No, no, eso. Siempre hemos creído que era una despedida. Nunca pensamos más que en la primera gira y luego en la segunda, que ya era para nosotros muy raro repetir eso. Y ahora en la tercera, que ha sido porque nos ha ido coincidiendo a los dos ese picor en el estómago de, ¿por qué no lo hacemos juntos si nos vamos a Argentina? Pero yo creo que esta vez sí es una despedida. No por mí, pero él está muy mayor. Tú seguirías. Son formas de ver las cosas. Sí, a mí también me preocupa mucho. Pero me preocupa ya el segundo día. No, ya el segundo día. Yo supongo que aguantará. Hasta el segundo día hay que estar. Hasta el segundo show. Sí, el segundo show, sí. Sí, sí, sí. O sea que es... Que vengan pronto los del segundo show para que se situen en una buena localidad y puedan ser testigos del acto único. Lo que no he dicho es que me coche. ¿Tú quién? Coche. ¿Tú entrenador vocal? No, no. Vocal no de todo. Es Simeone. El Cholo Simeone. Es decir, partido a partido. Muy bien. También, ¿te acordás que te atrapé en el Congreso de la Lengua en marzo? Y decías poniéndonos serios. Así que, en ese momento que veías a la gente muy angustiada en Argentina, que todo lo que se había prometido no se estaba cumpliendo. ¿Con qué mirada tienen sobre este cambio que se habrá ahora? Aún es muy pronto, para decirlo, ¿no? Pero veo algunos cambios para bien. Por ejemplo, antes, cuando se entregaba un gobierno y venía el otro partido, eran unas actitudes muy hostiles y no colaboraba el gobierno saliente, que o se iba en helicóptero o se iba antes. Y ahora da la impresión de que hay una especie de clima de concordia y de saltar la grieta que me hace concebir, no demasiadas, pero ciertas esperanzas. Bueno, claro, son cuatro días. Los cuatro primeros días suelen ser muy tranquilos, después de las elecciones. Veremos cómo amanece mañana y cómo es el quinto día. Pero por lo menos son auspiciosas estas formas que parecen como más maduras, ¿no? Sí, parece que hay una mejor voluntad. Luego hay una realidad que no depende de la buena voluntad, que es la económica, ¿no? Sí, que es realmente feo. Las formas maduras dejan de serlo en cuanto cambia lo que hay alrededor. Pienso que la grieta ciudadana, la grieta social, no solo económica, sino también en cuanto a relación que Argentina ha vivido en los últimos años, debía ser una prioridad para los salientes y los entrantes. Y que es fundamental para poder enfrentar el futuro de una forma coherente. Aquí el pro y el anti han sido tan pros y tan antis que quizá nos sorprende un poco que estos primeros días no tengamos versiones más duras, más radicales, más contundentes, más chillonas de este mecanismo y tanto los medios estén calmaditos. A fin de cuentas, la voz de la calle uno no es capaz de escucharla bien si los medios están calmaditos. Esta mañana me estaba divirtiendo viendo esos programas mañaneros que todos le aconsejan a la novia de Fernández, el presidente electo, que para ser primera dama tiene que hacer no sé qué clase de actitudes o de vestidos. Y yo me reía y pensaba, pero ¿cómo vas a ser primera dama, pobre mujer, teniendo a Cristina Kester de vicepresidenta? Bueno, sí, son dos cosas distintas. Yo creo que el papel que cada una juega es muy diferente y que sin duda el papel que juega la señora de Alberto Fernández es muy, muy importante. O sea, la alegría con la que aquel hombre tiene que ir cada día al trabajo depende de ella. Sí, sí. Esto es muy importante. Pero primera dama. ¿Eh? Pero primera dama. Es como se llama, primera dama, ¿no? Vosotros venís de una grieta importante también en vuestros pagos. El más. Me imagino que lo estáis viviendo preocupados, conmovidos, cabreados, vosotros diréis. Yo muy preocupado y muy endemoniado, pero hice ayer un pacto con él que además me parece que es lo que corresponde, porque él lo ha vivido como nadie, de que del asunto catalán iba a hablar él. Bueno, pero hay más. El mundo, aunque la gente del Procés crea que el mundo limita a los Pirineos, y al sur con el río Ebro, y al este con el Mediterráneo y todo, hay algo más. Sí, pero en las elecciones españolas, Cataluña va a ser fundamental. Sobre todo para Cataluña, porque esta Cataluña vive, entre otras cosas, vive envuelta en un ambiente narcisista en el que el independentismo piensa que solo existe esto y mira al resto de ciudadanos de Cataluña que no tienen la suerte de ser independentistas, pues lo miran con gran desprecio y como si fueran servidores y subsidiarios del régimen de España. Las elecciones en general siempre clarifican cosas, aunque no sean las que uno quiere, quizá, o le gustaría, aunque no sean quizá las que uno piensa que podrían ir mejor, pero siempre unas elecciones clarifican cosas y pienso que van a ser muy buenas las elecciones en España como preludio de unas elecciones en Cataluña que también son necesarias. ¿Qué van a suceder? Son necesarias en Cataluña porque hasta hoy la generalidad durante los últimos años ha sido un gobierno que no ha legislado, no ha gobernado, no ha tenido un presupuesto, no ha hecho absolutamente nada. Hemos tenido un gobierno para el cual solamente había una finalidad y una razón de existir que era el proceso de la independencia. Y, bueno, quizá ahora que la gente ya empieza a tener más claro que este proceso de la independencia es mucho más difícil, mucho más largo de lo que se habían prometido, pues quizá necesitará también unas elecciones para buscar prometedores nuevos para poder recuperar un poco su ilusión y sus ganas de seguir haciendo cosas. Totalmente. La última cosa, lo prometo, que recién miraba tu foto y me acordaba de la mandrágora y de estas carreras que vinieron por distintos lugares de los dos, ¿no? Absolutamente distintos. ¿Se imaginaban esta sociedad y este continuado de esta...? Jamás, yo jamás. Es que duro... Es que duro... Esta sociedad. Sí. Bueno. Él tiene mucho que ver, porque yo, siendo prácticamente nadie, por alguna extraña razón, ¿y ahora qué es? Dice que ahora que soy sigo siendo nadie, quiere decir. Por alguna extraña razón decidió casi adoptarme. Es decir, yo recuerdo una vez que fui a cantar a Menorca y estaba él y su mujer esperándome en el aeropuerto y fue tan la emoción de que hubiera venido. Hubo muchos episodios de esos, ¿no? Fuimos a esperar a su mujer y a sus niñas y él venía. Sí, sí, sí. Ahora lo llevamos a pasear. A conocer el mundo. A ver el mar. Sí, sí. No, bien, bien. Hemos pasado temporada... No, yo nunca lo imaginé. Ni en mis sueños más delirantes. Tampoco imaginé en mis sueños más delirantes venir a Argentina y tener unos interlocutores tan amplios como he ido teniendo. Ha sido todo muy milagroso para mí. Él, lo que pasa, ahora se la voy a devolver, es que conoce este oficio solo desde las alturas. Con 19 o con 20 años ya era Dios. Ya era un rockstar. Claro. Así que se ha aprendido cosas fantásticas, que es tocar en los bares, en el metro, en la calle, cagarse de hambre. Eso es muy necesario para escribir buenas canciones. Sin duda, sin duda. No le salieron tan mal, digo. Mal no le salieron, ¿no? Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, guapa. Un poco.